Vamos adelante Sergio Venegas Gracias Mercedes, buenas noches Sergio Venegas para Deportrecedat.com los saludo con mucho gusto profesor Larcamone, hablando de la cuestión defensiva, ¿ha buscado algún refuerzo que pueda apuntalar esta situación para poder mejorar y le deseo mucha suerte nuevamente para el partido de Tigres, gracias. Bueno, muchas gracias es que realmente la en lo que es defensivo me parece que hoy sobre todo en el primer tiempo cumplió la jugada es un arresto individual un pase filtro al espacio donde quizás la cobertura no es la ideal y después bueno una toma de decisión que nos cuesta el penal, pero después siento que América con toda la jerarquía que presentó América hoy en cancha, no profundizó avances de peligro y mañatamos bien en los diferentes sectores, en las diferentes líneas del campo, pero no creo que tenga que ver con la búsqueda de un refuerzo, sino con para mí es más el foco sobre lo sobre lo ofensivo que sobre lo defensivo que indudablemente tenemos que mejorar, sobre todo aprovechar mucho mejor los momentos y los pasajes de partido donde claramente dominamos las acciones donde generamos situaciones creo que nos están nos están llegando poco y nos están encontrando goles nos pasó con Chivas nos pasó hoy en el primer avance de de América con profundidad se encuentran con el penal y nosotros previo a esas ambas situaciones tuvimos hoy más situaciones más dominio el otro día con Chivas con mejor y peor pasaje estábamos en control del partido y eso hoy a estos niveles y contra este tipo de equipos no te perdonan no te perdonan si vos no capitalizás los momentos de los pasajes de dominio se te pone cuesta arriba el el desarrollo cuando cuando ellos llegan a a la ventaja y después seguir en el foco sobre sobre mantener una mesura que nos sirva para para seguir corrigiendo y seguir ratificando quizás las cosas buenas que sentimos que estamos haciendo sí a ver venís a al Azteca a jugar con América sentir que hay 10 10 minutos en el que América te domina me parece que es casi que una una situación esperable es más hasta incluso uno se plantea como entrenador transmitirle al grupo de que en esos momentos de incomodidad saber convivir o sea difícilmente te puedas ir a la Azteca después de jugar un partido con América sin sentirte dominado en un pasaje de 10 minutos pero sí es cierto de que en esos 10 minutos se termina alcanzando el segundo terminan encontrando el segundo gol que marca un poco la tendencia del desarrollo del segundo tiempo igual de todos modos después volvimos a retomar el control generamos situaciones tuvimos profundidad y bueno no estamos capitalizando las situaciones que generamos nos está pero hay que hay que trabajar después respecto a la segunda pregunta lo de la preocupación no preocupación no ocupación ocupación nosotros somos los primeros en querer puntuar y querer sumar lo suficiente para estar en las instancias finales de torneo sabemos que van tres fechas de un inicio que muchas de las cosas que pienso y que te podría argumentar sonarían a excusa por eso no quiero entrar en ese en ese terreno me hago cargo y entiendo de que el contexto es así y a veces es favorable a veces un poco más complicado a nosotros en preparación nos tocó una circunstancia que nos dificultó un poco llegar de la mejor forma a estas primeras fechas pero preocupación no si ocupación trabajo mesura autocrítica y hacernos cargo de que de las expectativas que generamos como equipo y sentimos que somos capaces de poder competir muy bien para para bueno para volver a ser animador del torneo ¿no?